Con ganas de llorar Yo no quiero Vecinas como lleno de amor Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Y cumplirlos feliz Yo no quiero Cargar con tus maletas Yo no quiero Que dejas mi champú Yo no quiero Mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero Cothú Cothú Culsillo